Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un poquito, vamos a enseñar un poquito lo que trae la nueva actualización, el Brawl Pass, que yo ya me lo he comprado, cuesta unas 500 y pico gemas. Básicamente, las nuevas cosas que trae, bastantes cosas, por ejemplo, tampoco, otros pases de batalla, por ejemplo, traen bastante más diferencia, si tienes el pase de batalla o no, en respecto a cosas. Por ejemplo, este no tiene tanta diferencia, son bastante cosas más dispersas que en otros pases de batalla. En normal te tocan muchas más cosas que con el Brawl Pass, bueno, con el Brawl Pass te toca lo que tienes sin el Brawl Pass y lo que tienes con el Brawl Pass. También trae un nuevo personaje, que es, a ver, este, a ver dónde está, que me he pasado creo, o no, me he pasado, sí, está por aquí atrás. Gale, que todavía no ha tocado ni nada, consigue más fichas, te va a quedar bastante rato para desbloquear este, a 30 tienes que jugar bastante y luego pues tocaría con otra skin al final, ya que tienes que jugar bastante para que te toque gale en mercader. También, otra cosa bastante curiosa, ya que, bueno, necesitamos llegar a 400 fichitas para ir subiendo de nivel. Cuando consigamos las 400 fichas, pues subimos, joder, perdón, pero que tengo gente muy pesada. Bueno, cuando consigamos las 400 fichas, subiremos, bueno, otra cosa también importante, interesante, es que, pam, ya han rediseñado la skin, ya han cambiado bastante la skin, no es la misma de antes, ya había gente que se quejaba de que no había ninguna skin para pam, pero bueno, mira, no han metido ninguna skin, pero bueno, por lo menos, así, pam, ya luce un poquito diferente. Y bueno, con esto ya sería todo, han metido bastantes cosas, están bastante guay, que te ayuden a subir fichitas y tal. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado, si es así, apoyadlo con un pedazo de like, comentad y suscribiros, y hasta la próxima. Adiós.